Buenos días, doctor Alfonso Zambrano Pasquel, especialista en Derecho Penal y Criminología. Lo habíamos invitado porque el titular era sugestivo. Ecuador se hunde en la inseguridad por falta de políticas públicas y liderazgo del gobierno. Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días, don Emilio. Gracias por la invitación. Y para ser muy objetivos en el análisis y en la búsqueda de respuestas frente a la inseguridad que es cada día mayor. Históricamente hay que admitirlo que nunca el Ecuador, yo pensaría desde 1979 hasta la fecha presente, ha llegado o ha llegado a un nivel de inseguridad como el que hoy tenemos. Primero, existe una seguridad o una política de seguridad del gobierno que es equivocada y vamos a ir diciendo por qué. Es verdad que el gran problema es el tráfico de drogas ilegales. Eso tiene razón cuando dice el presidente. Pero no nos dice el presidente. ¿Por qué no consulta asesores que en el país existen como existen en el extranjero que se han ido pronunciando antes y ahora sobre cómo enfrentar problemas de inseguridad como los que se vive aquí? Sí. Se habla de lucha contra las drogas como tema central, pero los grandes carteles, usted quiere llamar carteles que ya existen en Ecuador, tienen sin duda un importante brazo armado, primero porque no hay control del ingreso de armas. La policía comete contra señoras que reclaman por la por conocer qué pasó en las últimas masacres carcelarias de Guayaquil y de Cotopaxi. ¿Y quiénes permiten el ingreso de los fusiles de ametralladoras y de pistolas? Hace un tiempo dijo, no muchos días, un coronel y la policía hemos perdido la guerra. Claro, porque la delincuencia organizada y violenta que está manejando, lamentablemente ellos manejan la seguridad. Al punto que la extorsión se volvió un negocio y estos días México tiene el mismo problema de la extorsión. Pero la extorsión data de un siglo, pues en 1920 los grandes carteles mafiosos italianos, ítaloamericanos vivían de la prostitución, de la venta ilegal del alcohol, del negocio de los casinos y de la extorsión a los pequeños y grandes negocios. Eso después de un siglo se está repitiendo en Ecuador. Esas son las grandes, los grandes males. Y la extorsión es una, un trabajo ilícito que sigue en crecimiento. Y por qué ha crecido tanto, porque puede decir mañana el gobierno del presidente Lazo, bueno, me tocó vivir el peor momento. Sí, señor, pero usted dijo algo, don Emilio, lo estaba escuchando. El Ecuador hace gala de una bonanza en términos de su reserva para pagar a los acreedores. Pero se deja de atender a sectores de salud y sectores de educación. Están en malas condiciones las escuelas y colegios en el país y la atención de salud no termina de consolidarse. Miren, el problema, y para que no se diga aquellos que creen que El Salvador es la gran solución. Bueno, primero, Bukele es un fascista y no hay que imitar a ningún fascista. En segundo lugar, El Salvador tiene un problema central. Tiene una organización criminal, que son los malas salvatruchas. Y hoy los están matando porque está en campaña electoral Bukele. Pero no es lo mismo negociar con una organización criminal que con organizaciones criminales que se han diseminado ya en Ecuador, al estilo de lo que pasó y pasa con los carteles mexicanos y pasó con los carteles colombianos. A ver, para recordar la historia fresca, Gerald, que ahora está preso en Estados Unidos, que decía que quería ser el Pablo Escobar ecuatoriano, es el que empieza a trabajar con las organizaciones criminales de la cárcel que le dan protección. Porque en la cárcel se organiza la delincuencia. Se organiza desde el tráfico de armas, de drogas, secuestro de personas, secuestro de vehículos, extorsiones, etc. Pero luego de ayer, hay que recordar que en la historia siniestra ecuatoriana estuvo primero el cubano, luego el capitán Telmo Castro, luego Rasquiña Zambrano, ¿verdad? Todos han sido asesinados ya. Pero, ¿por qué han sido asesinados? Porque hay una violencia interna de los propios carteles por liderazgo, porque la cantidad de dinero que ya manejan estas mafias que están dentro de la cárcel y fuera de la cárcel, hace que se convierta en una lucha cruenta por poderes. Se acaba, hace pocos días asesinaron a Norero, al patrón Norero. Él tenía tres anillos de seguridad, dos anillos de seguridad fueron comprados y el tercero, que lo seguía respaldando, fue asesinado junto a Norero. ¿Y ha terminado la violencia? No ha terminado. Estamos llegando a 500 muertos en dos años en las cárceles ecuatorianas. Y el nivel de violencia para situar el último año estuvo en el 14 por 100.000 habitantes. Es decir, hoy Ecuador tiene más de 20 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes. Más de 20. Estamos casi a la par que Colombia y que México y a la par que Brasil. Doctor, hay un tema. Hay un tema muy importante que añadir a su valioso comentario para orientarnos y buscar salidas al tema. Y la columna vertebral de esto es el Poder Judicial y la Fiscalía. Este fin de semana, en medio del feriado, vimos al doctor Hernán Ulloa reunirse con Iván Saquicela para intercambiar los datos respecto a la terna que va a reemplazar definitivamente a el que ejerciera las labores del presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Murillo. Hubo otra apelación de otro funcionario, etcétera. Pero en definitiva, se va a cambiar la judicatura. Pero es la judicatura la que señala que tiene un detalle específico de las destituciones por procesos investigados en causas irregulares contra los jueces, de acuerdo a lo que determina el artículo 109 de la Ley de Función Judicial. Pero dice a la vez que no por corrupción o coimas. Hoy el expreso, titula, coimar a jueces o fiscales, elude la sanción legal y que hay expertos que proponen sistemas automáticos de procesos y que la judicatura, como le acabo de leer, está limitada por la ley. En esta trama en la que se está observando lo que usted manifiesta, económica, de inseguridad, de narcotráfico, etcétera, ¿cómo lograr poner en orden la casa del Poder Judicial? Aquel testimonio de un padre de familia, un comerciante informal, que no tenía los 200 dólares para pagar para que no maten a su hijo que estaba acusado de robo dentro de la cárcel. Y no tenía para conseguir 10 mil dólares para darle, dice, a los jueces de aquí y en Quito, sin contar los gastos del abogado. En ese escenario, ¿cómo puede el pueblo librarse de ser uno más de las estadísticas de los que por cualquier causa cae detenido en esa asignada penitenciaría y cárceles y luego tiene que pagar diariamente para poder sobrevivir? Y si no pagan, lo matan adentro. Y si se demora en salir, lo matan el enfrentamiento de los carteles adentro de las cárceles. Doctor, adelante. A ver, mire, ese es parte del problema. Porque cuando nosotros en criminología examinamos los segmentos del control social formal, el primer gran filtro de selectividad es la policía. El segundo filtro ahora tiene que ver fiscalía y función judicial. Y el otro filtro es el sistema penitenciario. Si hay un adecuado control en el proceso de selección, entonces habrá mejores jueces. Y si hay un control en el proceso de depuración, tendrán que irse los malos jueces. Pero también hay que admitir que los jueces y fiscales trabajan en condiciones de una absoluta inseguridad. Bastaría pensar en el asesinato hace pocos días del fiscal Edgar Escobar Zambrano, del cual en apenas tres semanas mucha gente ya se olvidó. Pero hay que reconocer una realidad. Si hay extorsión en los pequeños, en los medianos negocios, también debe ser cierto que muchos jueces y fiscales son extorsionados. Entonces es más fácil recibir un dinero para hacer algo indebido y le están asegurando, entre comillas, su supervivencia. No es un tema tan sencillo. Pero el tema central, don Emilio, ¿por qué aumenta incluso el nivel de muerte violenta y el sicariato? Porque, y usted dijo al inicio, el Ecuador aumenta su reserva. Sí, pero desatiende sectores como los de educación y de salud. Ni siquiera estoy hablando de trabajo y vivienda, que son los otros dos. Yo diría Trípodis, que menciona Naciones Unidas. Pero es que, mire, el gobierno, ¿por qué está desvitimado? Porque no tiene aceptación popular. Entonces, una depuración de la policía y de algún sector de las Fuerzas Armadas que también está infiltrado. Por eso no hay control del ingreso de armas en la frontera con Perú, en el puerto que dijimos la última vez con usted, es la puerta giratoria para el ingreso de armas ilegales y para la salida de la droga. Y no hay control en la otra frontera. Y parece que en el puerto se escanea, en el puerto de Pozora, toda la carga y se contaminan. ¿Dónde se contamina la carga? Se contamina en alto mar, en alta mar. Y ahí debiera haber control de la marina y no la hay. Es decir, ahora, si usted me dice qué hacer, ¿de dónde el crimen organizado encuentra fuerzas y apoyo en una base social pobre y depauperada? ¿Dónde el joven que no tiene trabajo y que no está recibiendo educación está listo, primero para ser un microtraficante y luego para ser sicario? De ese sector de la población, las estructuras criminales tercerizan el servicio del sicariato para el crimen organizado. Entonces, si usted me dice qué hacer, es que el Estado tiene que entrar en una política criminal y social real. El asistencialismo es importante, pero por supuesto. ¿Por qué no hay la atención en los sectores pobres? Porque se conoce cuáles son los sitios de mayor vulnerabilidad para la delincuencia organizada. El sector 8, de la entrada de la 8, el Cristo del Consuelo, las Malvinas, el sector de Durán. Esos son los focos de donde se alimenta la delincuencia organizada. Tienen que ser atendidas y abarriadas, claro. El Estado tiene que implementar, por ejemplo, la asistencia hospitalaria con unidades móviles. Yo soy... Mire, se crearon grandes hospitales, megaestructuras que están mal atendidas porque no hay ni personal suficiente ni hay medicina. Bueno, el Estado le dice, no tiene, señor. Aumente el número de clínicas móviles para atender esos barrios pobres. Hay sectores en los que los servicios básicos no son suficientes. Tiene que gestionarse de mejor manera un servicio de policía comunitaria que implique a esas grandes barriadas la posibilidad de que puedan también ser cooperadores en este proceso ahora. ¿Por qué es complejo una depuración en la policía o en ciertos sectores del ejército? Porque la policía y el ejército, en el fondo, son la fuerza que permite mantenerse un gobierno en el poder. ¿Qué ha pasado en el país? Algunas azonadas que contaron con respaldo militar o policial terminaron con presidentes en la casa o en la cárcel. Esa es la realidad. La policía y el ejército son un brazo armado de los gobiernos. De manera que es muy complejo ir en esa línea de la depuración. Y si el gobierno no es popular, no puede intervenir realmente. Ahora, ¿cómo mejoran las condiciones de seguridad? Puede ser que sea conveniente negociar con los líderes de organizaciones criminales. Un ejemplo, lo dio en su momento Nelson Curbelo cuando trabajó desmantelando las bandas y pandillas juveniles. Usted tiene que negociar con los líderes, ofrecerles una salida. ¿Qué les ofrecieron en esa época con el apoyo del municipio? Talleres artesanales, serigrafía, panadería, peluquería. Usted tiene que darle alguna salida, alguna alternativa a ese sector joven que está desprotegido de la atención del gobierno y que es la carne de cañón de la delincuencia organizada. Doctor, entonces usted no estaría de acuerdo, doctor, usted no estaría de acuerdo en una versión que ya está tomando fuerza en el país de que se comience a legalizar el porte de armas, inclusive fuera de los domicilios, porque ahora solo puede ser dentro del domicilio o en sitios donde uno públicamente pueda cargar el arma. Ante el auge delictivo, inseguridad, delincuencia, ya hay muchos sectores que están pidiendo portar armas para poderse defender, doctor. Mire, eso es alimentar la candela, echar más gasolina al fuego. Primero, estamos desde ya alimentando un proceso de violencia ciudadana, porque mañana irá alguien, yo creía que me iba a asaltar y lo maté antes de que yo estar en el riesgo cierto, porque la policía no aparece, no hay seguridad, ni siquiera aquellos momentos que se declaran estado de emergencia. El gobierno está viendo la seguridad como un gran negocio para comprar armas, vehículos, drones, asesoría de inteligencia, aumentar los efectivos para seguir en esta guerra esplacida. Más policía, más gasto para el Estado, más armas, más drones, más muertos. Darle armas a los ciudadanos con un porte libre de armas va a generar mayor violencia ciudadana. Es que en este momento la inseguridad, en este momento que vive el país, comienza a verse como un gran negocio. A ver, hay que traer armas, hay que armar a la población. Y vivimos en zonas calientes donde se consume mucho alcohol y muchas drogas sin control. Y usted le va a entregar armas, tenga la seguridad, don Emilio, que va a dar más muertes violentas como consecuencia de estos, incluso enfrentamientos callejeros. mientras no se deslegitime. ¿Por qué está deslegitimada la actuación de la policía? ¿Qué hace? Y del propio ejército. Allá en domicilio se lleva a personas detenidas por simple sospecha. Se estropea a las mujeres que reclaman fuera de la cárcel porque quieren saber si su marido sigue o no con vida o su hijo, etc. Mire, por un lado, usted tiene que apuntar a mejorar las bases sociales de las cuales se alimenta la delincuencia organizada. Lo hizo en su momento Portugal, bajó el nivel de violencia y de consumo. Y hay un tema que no se quiere tocar, pero que en su momento lo han dicho presidentes de Brasil, México y Colombia. Hay que apuntar a regular las economías criminales interviniéndolas. ¿Qué significa eso? Un proceso de regulación tiene que pasar para llegar a un proceso de legalización. Hace unos días cuando le he escuchado al presidente Petro hablar no a la extradición y hablar de revertir los cultivos de hojas de coca. Son 240.000 hectáreas aproximadamente. Y le he consultado a algunos criminólogos colombianos muy serios. ¿Y cómo pretende el presidente Petro conseguir hacer efectiva esta propuesta con una gran reforma agraria? Eso es posible. Claro que es posible. Es la única manera como puede desmantelar esas. No van a desaparecer. Usted puede encontrarle un uso industrial o terapéutico a una parte de las plantaciones de la hoja de coca. Pero es una propuesta que apunta a lo social y no solamente a lo militar o policial. o sea, debe haber trabajo estratégico en los sectores más vulnerables porque allí la violencia crece como se dice en territorio. El tema de las cárceles, la policía ha fracasado en el control de las cárceles porque realmente no las controla. Hay un mayor ingreso de armas. Me pareció bien que haya un ingreso de 800 efectivos entre policía y el ejército en la cárcel y la pregunta es ¿se ha podido sacar el arsenal de armas que hay en la cárcel que incluye granadas, ametralladoras, rifles de asalto? ¿Se han aislado a los líderes de las organizaciones criminales en espacios que sí los hay como la cárcel La Roca de Guayaquil? Doctor, ahora en ese sentido doctor, en ese sentido para finalizar en la asamblea nacional ya se lanzó nuevamente a debate luego de usted vamos a dialogar con el asambleísta Darwin Pereira se lanzó al debate ya la propuesta de la asamblea de pedir la salida del presidente de la república por haber fallado en la aplicación de un plan de desarrollo para el país en su propio plan de trabajo el ejecutivo respondió y dijo que en el mismo Andaridel puede caer la asamblea al establecer articulados que no existen para pretender su destitución y se hablaría entonces de una muerte cruzada de ser el caso pero arregló seguido también se aperturó ya la recolección de firmas para revocar el mandato del presidente Lazo por parte de la población de acuerdo que termine la constitución el presidente en el escenario ha venido lanzando una consulta para poder echarle agua al fuego en definitiva doctor estos elementos como usted dice en los abogados probatorios que más elementos probatorios que la cantidad de asesinados que hay en el país que la forma como está la inseguridad creciendo que el abandono de una política pública no hay estos elementos para alimentar el tema de conmoción social que es la frase famosa que está registrada en la constitución de la república como causal para destituir a un presidente de la república que en las encuestas ya está con un 80% de desaprobación doctor en esta parte final adelante puede ser que llegue el momento a una ruptura total con el estatus si para si el país gana en esta propuesta porque sin duda salvo alguna rara excepción la asamblea nacional es una vergüenza vergüenza propia vergüenza ajena es una es una segmento del gobierno que se ha deslegitimado por su pésima y mala actuación entonces si llega el momento y sin duda que el gobierno no tiene aceptación popular en apenas año y medio el nivel de credibilidad está en soletas porque ha demostrado ser ineficiente y le ha tocado vivir el peor momento desde el regreso a la democracia en 1969 de inseguridad en el Ecuador con todo este escenario la gran pregunta en que tú ves habrá llegado el momento en el que el país las cosas cambien los asambleístas retornen a sus casas de donde nunca debieron haber salido y el gobierno si va en la línea de la muerte cruzada parece razonable tendrá seis meses más para gobernar vía decreto como lo viene haciendo y creo que el país le va a agradecer esa posibilidad de ir a una nueva elección para que el país tenga un nuevo presidente de la república yo creo que lamentablemente esa es la factura que hoy está el gobierno a punto de tener que pagar como consecuencia de que de una falta de lo más grave para el gobierno ha sido un inexistente plan de política criminal y de seguridad ciudadana y si ese es el costo de la factura sin duda no se trata de ser anti presidente Guillermo Lazo pero es importante que históricamente se reconozca que cuando un gobierno ha fracasado tiene que hacerse a un costado para un bien más importante que se llama Ecuador llega ese momento de actuar con sensatez y si ya no hay salida porque al ritmo que vamos y con armas en las calles vamos a tener más muertos don Emilio y eso es la montable tendremos más carteles más drogas más armas más violencia menos seguridad menos atención a las escuelas a la salud no hay trabajo no hay vivienda suficiente esa es la dura realidad del Ecuador de esta segunda década del siglo XXI don Emilio Muchas gracias doctor y añada a eso estamos en un proceso electoral donde se sabe por las experiencias de Colombia y México que donde más se lava recursos provenientes precisamente del narcotráfico es en actividades políticas también cómo va a funcionar la famosa unidad de análisis financiero la UAFE cómo se va a lograr detectar que no se inyecte este tipo de economía al interior precisamente del proceso electoral ecuatoriano para tener luego alcaldes que son parte de todo este escenario Mire si don Emilio eso lo ha dicho en su momento autoridades electorales pero dicen si ese es un riesgo y un riesgo real y latente y no no se encuentra en mecanismo porque tampoco funciona como debiera funcionar la UAFE consecuentemente porque la UAFE es el filtro que tiene que ver con este blanqueo de dinero que proviene de actividades ilícitas en consecuencia lo denuncian las propias autoridades electorales pero no tienen mecanismo de contención consecuentemente ese riesgo es muy alto de que dinero del narcotráfico también se infiltre en la política ecuatoriana doctor muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana estaremos en otros temas también analizando con usted la situación que está atravesando el país le hemos dado prioridad a este tema doctor porque si bien es cierto Ecuador requiere crecimiento económico y empleo la forma de impulsarlo con responsabilidades como usted ha señalado en el comentario esta mañana hay que organizar urgentemente la inversión social pública no lo que está haciendo el gobierno la famosa austeridad de la receta única en la que vienen recortando de manera irresponsable recursos para educación para salud para vivienda para alentar el desarrollo productivo del país en el sector agropecuario etcétera pensar que eso se llama receta única y que esa es la forma como el gobierno está garantizado no estar en riesgo país eso es un verdadero crimen también para la república muchas gracias doctor por habernos acompañado en la apertura del programa esta mañana muy amable buenos días buenos días buenos días vamos a ver vamos a ver vamos a ver